¡Damn! ¿Qué es eso? Quiero que veas a esa perra que está allá Es una dama ¿Qué haces ahí? ¡Súbete! Oh, déjame poner mi cinturón ¡Que te pongas el puto cinturón! ¡Súbete! 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 ¿Bueno? ¡Güey, no mames! ¡Cáiganlo a mi casa, güey! ¡Me encontré! ¡No mames, güey! ¿Qué encontraste? ¡Ah, sí, 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 bueno, ahorita te cambiamos a tu casa! ¡Cáiganlo baseball! ¡Súbete! ¡Okay! ¡B Acho moderno calentada más para la dama! ¡Necesaria paranormal vide stands for now! ¡Nos vemos! ¡Ay! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Ay! ¡Oh! ¡Let's go! ¡It's going out to idiot America! ¡No! ¡I'll tell you what I want, what I really really want! ¡Los viejos! ¡Esa perra sí está viendo! ¡No! 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 ¡ Jeje Brrr